Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas, en esta ocasión quiero invitarlas a este bordadito. Si oyen mi voz diferente, ando un poquito afónica por la gripa, pero yo soy. Y vamos a hacer ese trabajo de una forma así sencillita para empezar a trabajar. Ahora esta semana no pude adelantar nada porque tuvimos dos días de mucha lluvia muy fuerte y pues no pudimos adelantar nada. Y ahorita pues ya empezamos a hacer este bordadito. Tengo por ahí unas creatividades, pero pues ahí estoy queriéndolas subir, pero conforme vayan obteniendo la oportunidad lo vamos a hacer. Adelantamos un poquito porque esa hilo marca iris, amigas, cada rato se revienta. Y es muy desesperante, ¿verdad? Que está reventándose. Esos otros hilos pues de ellos no tengo ese problema. Este, para que ustedes, amigas, no se desesperen, pues hay que tenerle paciencia a la costura, ¿verdad? Ese hilo marca iris es muy bonito, tiene unos colores muy firmes, pero... Ese es el problema que cada rato revienta y revienta. Y pues... A todo hay que buscarle la forma, ¿verdad? De que salgan bien las cosas. Aquí estamos haciendo un bordadito un poquito anchito, ¿verdad? Este, porque si ustedes se fijan, está así dibujado, ¿verdad? Estas hojas las voy a hacer así sencillitas. Para este... Para que sea otro bordadito diferente, ¿verdad? Que el del macizo. La... El alcatraz ese sí lo voy a hacer de macizo porque este... Para que se vea mejor. Las hojas están muy grandes, tototas. Pues aquí estamos empezando a trabajar en el alcatraz este. Ahorita vamos a hacer este bordadito y luego vamos a pasar a hacerle el macizo. Conforme vayan viendo ustedes, amigas, este... Pueden ir haciendo el movimiento de sus aras, ¿verdad? Para que se vea... Muy bien, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, yo estoy esgando un poquito el bordado. Para que no quede muy parejote, ¿verdad? Muy parejo que él. Aquí lo vamos a hacer un poquito... Este... Pequeño. Ya que, pues, este dibujo ya estaba... Este dibujado, ¿verdad? Entonces... Es importante que cuando ustedes hagan un dibujo o algo, este... Pues, si lo ven por ahí, pueden decorarlo, ¿verdad? Así como están estos estampados de estos dibujos ya en tela. Yo no he tenido oportunidad de ir al centro para comprar tela. Y, este... Y, pues, aquí tengo mi mercedía cerquita, ¿verdad? Y, pues, no importa que sea servilleta. Lo importante es subir un bordado, ¿verdad? Vamos a regresarnos un poquito. Para que quede muy bien. Muy despacio. Para que nuestro trabajo nos quede... Con buena presentación. Y, como dicen las chicas, que quede muy coqueto, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, ya estoy esgando un poquito más el bordado. Vamos a regresarnos un poquito. Pues, le bordamos, amigas, todas las figuras que tenía a nuestro alcatraz. Y, ahorita, estamos poniéndole un rosita. También le podemos poner un blanco, ¿verdad? Quedaría muy bien. En esta ocasión le estoy poniendo un rosita. Para que quede bien. Estamos haciendo un trabajo de macizo. Usted puede también ponerle girando, ¿verdad? También queda muy bien girando. Aquí vamos a empezar a trabajar este... En esta parte de aquí. El macizo. Quiero que se me atranca un poquito mi... Se me detiene mi hilo de arriba. Y ahí vamos poco a poco. Haciendo este trabajo de... De macizo. Y así vamos a rellenarlo completamente todo. Vamos a meter un poquito. Por que nos haya quedado... Un poquito raro. Nuestro bordado. Con esta mano uno prensa uno su trabajo. Y con esta otra mano mueve uno el bastidor. Para las amigas que apenas se están empezando a... A bordar, ¿verdad? Ya que eso es un bordado a puro pulso. Movimiento de manos. Es artesanal este... Este bordado. Y amigas, aprovechen estos dibujos. Para que, aunque ya estén bordados, aprovechenlos para que coleccionen su... Sus trabajos, ¿verdad? Que quieren alcatraces, alcatraces. Que quieren rosas, rosas o flores o... O este... Dibujos animados. Lo que ustedes gusten, ¿verdad? Aquí nos vamos a meter poco a poquito. Vamos a tener control de mi bastidor. Y así vamos a estar haciendo todo el macizo, amigas, hasta terminar. Pues aquí estamos todavía continuando con este trabajo de macizo. Si usted no quiere bordar estos, puede dejarlos al último, ¿verdad? También para que le quede mucho mejor. Puede dejarles un espacio. Me voy a meter un poquito más, porque veo que queda quedando un poquito... Este... Sencillo, ¿verdad? Ahí vamos poco a poquito. No, disculpen que hoy no platico mucho, pero es que no quiero que me vaya a agarrar la tos. Estoy muy, muy callada, ¿verdad? Siempre estoy ahí con mi platicadera. Miren, así como estoy dejando aquí, pueden dejar ustedes acá. Aquí le voy a dar otra repasadita, porque como que me metí un poquito ahí. Para que nos quede muy bien. Pero son detallitos que tenemos que arreglar después. Anímense, amigas, a bordar. Se pueden hacer cosas muy bonitas. Vamos a hacer cosas muy bonitas. Que un poquito. Vamos a... Vamos a... A darle otra repasadita. Vamos a ver... Exactamente dónde nos quedó un poquito... Menos... Tupidito. Pues parece que hay que dos Pues aquí vamos a hacer otro trabajo de macizo En el centro Para que se vea muy bonito nuestro bordado Muy bien Vamos a remarcarlo Pues aquí cambiamos hilo amigas Vamos a encaminar tantito a nuestra máquina Porque aquí ya hay mucho hilo Vamos a ir poco a poco Vamos a darle un remarcado de línea De contorno aquí Para que se vea todavía mucho mejor nuestro bordado Y así poco a poquito Para que nos quede un poquito diferente Pues así lo vamos a dejar Pues amigas es la forma que queda nuestro bordadito Así sencillito Estas servilletas más o menos son como de 45 centímetros Este cuestan 40 pesos con todo y sus puntas Ya si lleva más bordado Pues este ya podemos darlos hasta en 50 pesos Y también tenemos que hacerle unas puntas pues más anchas Este porque el trabajo de macizo Pues siempre lleva mucho hilo Y si es un poquito caro nuestro hilo Pero pues a nosotros que bordamos Nos conviene tener de todos colores Para así este matizar Y no terminarnos un solo ovillo de hilo Pues es todo amigas Espero que les haya gustado Y gracias por su atención Y por seguirnos Ahora dale click en me gusta Y suscríbete Entonces nuevamente Vamos a voltear nuestra costura